Comentarles que el 21 de enero el licenciado Enrique Peña Nieto, nuestro Presidente de la República, emitió un decreto basado en el artículo 4 de la Constitución, donde se marca claramente el derecho a la alimentación y este decreto obviamente es la base de la Cruzada Nacional contra el Hambre y que realmente vamos a trabajar coordinado o estamos ya trabajando coordinados las dependencias del Gobierno de la República con las dependencias del Gobierno del Estado, pero también con los gobiernos municipales, en el caso de Durango con tres gobiernos municipales que fueron marcados por el CONEVAL para ser atendidos dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Estamos comenzando por los 400 municipios donde tenemos, insisto, la gente más pobre, la más afectada, donde tenemos a estos 7.4 millones de mexicanos y en el caso particular de Durango 50.121. Esperamos, en el caso de Durango, en dos AGEPS en la zona urbana de Durango, en dos AGEPS de la zona rural, dos AGEPS de Gómez Palacio y cuando menos tres AGEPS en Mezquital, poder levantar bandera blanca. Es el 24.32% de disminución en la población. Eso es lo que se está buscando poder disminuir o eliminar o pasar a un nivel diferente en su estatus, tanto en el tema de pobreza extrema como de carencia alimentaria. Y sobre todo, que estas familias ya no tengan lo que es la pobreza o carencia alimentaria. ¿En los seis años? No, ese es el reto que tenemos trazado para lograr en este año y en un año, no solamente en 2002, estamos iniciando el primero de abril ya en forma y con toda la contundencia. El reto es lograr esto para el próximo año. No es un reto menor, es un reto muy ambicioso. No es un reto menor, es un reto menor, es un reto menor.